una parte más avanzada del programa es el hacer la revisión de comerciales nosotros tenemos damos dos plantillas de seguimiento bueno tres maneras de seguimiento una con el crm que tenéis el vídeo aquí perfectamente de cómo configurar el crm cómo integrarlo dentro de toda la estrategia y algún truco de cómo lo utilizo yo también para hacer el seguimiento de lo que está abierto en los crms te permite asignarlo a cada comercial la oportunidad es decir el negocio que esté abierto se le asigna cada comercial y se le hace un seguimiento pero esto ya vamos a decir cuando está avanzado el negocio pero para controlar la actividad de diaria de los comerciales nosotros os proponemos dos tipos de plantilla depende del panel también que hayáis elegido tenemos una plantilla más que va aún más de seguimiento saliente vamos a decir de las tareas que tienen que hacer los comerciales persiguiendo entre comillas o buscando mejor dicho a vuestros a vuestro nicho nuestro público y dar y lo que hacemos es por día cada uno de los comerciales aquí en este caso es el vendedor uno por cada día tendrán que decir cuántos leads tienen en su base de datos preparados 75 cuántas llamadas han preparado programadas para hoy 4 o llamadas o demos en este caso llamadas cuántos se han presentado a la demo porque suele haber diferencias a lo mejor tienes programadas 5 o 6 llamadas y muchos no se te presenta la tasa de personas que se presentan a la demo pues en este caso 50% que para eso también tenemos una estrategia vosotros cuando se habéis presentado a nosotros recordaréis que os hemos pedido un ok al mail de confirmación eso verifica que lo habéis leído que tenéis interés os lo recordamos un día antes para que para que estéis atentos para la reunión es decir todo eso está predefinido para que sea así para que esta tasa de demos sea la más alta posible imaginaros que no se completa este demo en cliente y hay que hacer follow-ups hay que hacer seguimientos aquí se pueden hacer diarios o se pueden hacer yo en mi caso los hago semanales ellos lo hemos comentado alguna vez yo los lunes y los viernes me dedico a hacer follow-ups y hacer seguimiento de clientes lunes y viernes mucha gente dice es que no los mejores días que la gente no contesta a mí me contestan entonces yo no son los días que mejor me sale porque son los días que tengo como más frescos el lunes sobre todo muy fresco para intentar cerrarlo durante esa semana y los viernes porque yo he detectado que la gente los viernes intenta cerrar cosas entonces si le pillas en ese día los viernes puede ser puede ser no normalmente te genera ya la reunión para la semana siguiente es decir al hacerlo el viernes y hacerle seguimiento de mí porque no lo cerramos venga pues agendamos una reunión rápida la semana que viene me suele funcionar muy bien y a pesar de que la gente dice que los viernes va a tope a mí me funciona fantástico y me suele generar reuniones para la semana siguiente los follow-ups los depósitos cobrados los cierres de clientes bueno tasas en este caso de cierres y los importes si queréis ponerlos aquí o los tenéis también en el crm no hace falta ponerlos aquí esto simplemente es un ejemplo de hoja ingresos acumulados al mes para pagarles la comisión efectivo acumulado nuevas llamadas que se han programado este día correos electrónicos que se han hecho llamadas de descubrimiento de cualificación si tenéis el panel de hacer las llamadas de descubrimiento si lo tenéis con un formulario interno pues no hace falta y siempre yo os invito a que pongáis comentarios de que se ha hecho hoy pues pues no me ha ido muy bien este día porque estaba un poco constipado pues mira me ha salido fenomenal tenía la energía súper por las nubes estaba como muy contento bueno lo que sea esta es una forma de hacerlo y otra forma en este caso es el que nosotros utilizamos porque porque no hacemos llamadas de descubrimiento o sea no hacemos esta preparación saliente sino que nosotros lo generamos ya en la web es decir ya hacemos que los leads se nos generan automáticamente y se cualifican con el formulario que tenemos en la web entonces ya directamente tenemos demos planificadas ya directamente me llegan o nos llegan al calendario al equipo de ventas nos llegan al calendario entonces tenemos unas demos planificadas demos completadas son las personas que se presentan a las reuniones que suele ser una tasa bastante alta por lo que os comento porque hacemos mucho recordatorio a la gente no y también yo normalmente pues también les investigo en linkedin cuando me reservan una cita quiénes son quiénes no son les mando un mensajito bueno intento ser muy personal antes de tener la reunión y eso bueno eleva las tasas de asistencia demos cerrados son los que se convierten en clientes en estas llamadas y bueno las tasas de cierre y una nota pues también pues aquí estoy sin dormir no repetir lo que sea vale y esta es una forma también muy muy directa de hacerlo y aparte todo esto también lo pasas en crm en el crm pues ya lo tenéis también en la formación de ir viendo pues por dónde se mueve cada uno de los de los comerciales pero ya en crm yo lo dejo al final del día y esto lo tengo más como documento de trabajo diario vamos a decir para saber un poco las conversiones y para tener también bueno para que los propios comerciales se puedan medir entre ellos y el objetivo no es ver quién lo hace mal sino el objetivo es ver quién lo hace bien y qué es lo que hace para hacerlo bien y copiarle y simplemente ir mejorando eso es como bueno como tenéis que proponérselo a vuestros comerciales cuando vayáis creciendo en este en este equipo de comerciales y